1, 2, 3 y... Agro Venezuela Epa, comadre, tremenda cosecha, bolina Claro, hermano, es que con tierra, semilla, maquinaria, insumo y crédito, mejor no podría ser Todo esto gracias a la misión Agro Venezuela Más todavía, arrimo al Estado, me pagan lo justo y el pueblo compra barato Con la misión Agro Venezuela, todo el pueblo Que venga todo, vamos a sembrar